Oh shit A ver, que onda con esto compa Que onda con esto Bueno, parece que ya estamos Parece que ya esto Todo en su lugar Vamos a verificar Que este todo En orden Pero para empezar Vamos a seguirle cual era este Y pues es esto A ver Parece que Onda alguien, ahí está Muy bien Pues bueno, en el episodio pasado Nos encontramos con nuestro Queridísimo amigo, la alpaca Me había quedado en medio Del campo Pero A ver wey, es que no me voy a poder Pues me regresé a la aldea Para pues empezar aquí Nuestra siguiente Aventura Siendo un nuevo día A ver Antes de eso Hay que checar que la transmisión Este Se ve muy feo El 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 Segundo Ay, me equivoqué ¿Qué es esto? Me equivoqué A ver No, I can feel now Oh shit, soy invisible Yo creo que Aquí estaría bien Ponerme Y Les seguimos En donde nos quedamos Vamos a ir a buscar Algunos otros bosses Ya que somos Nivel 5 Y vamos a tener que subir De perdido Vamos a hacer nivel 10 Mago nivel 10 Este Este Episodio La verdad es que Cube World Soy fanático del Cube World Y me encanta Oh shit Alguien me está puteando ¿Qué fue eso? ¿Cómo explotó algo aquí? ¿Qué explotó ahí? ¿Alguien aventó una granada? Yo fui Qué idiota ¿Pero por qué? Puta madre ¿Pero cómo? ¿Cómo cayó? Ok Durotar Forest Yo creo que Pues ya hice el boss de ahí No sé por qué vuelve a salir Vamos a cambiar el día Para que salga Otro boss A ver ¿Dónde está el El in? Ahí está Despacito No Corre A ver ¿Qué onda con esta? Es que se cambia la iluminación Y A ver ¿Cómo era para bajarme? Ahí está Cambia la iluminación Y se ve muy feo el croma No tengo muy buena iluminación Tengo todo apagado aquí A ver ¿Dónde está la pinche vieja? ¿Qué volea? ¿Cómo estás? Listo Ya es otro día A ver Vamos a ver si Vamos a ver si Aquí ya tenemos Algún otro Otro boss Diferente ¿Por qué siguen saliendo los mismos? Bueno Vamos a partirle su madre Al Al del Es que el Durator Forest Ya lo hicimos Vamos a ir hacia allá A ver cuánto nos tardamos Y a ver A cuántos Puteamos En el camino ¿Cómo se mueve ahí El El maldito croma Me encabrona Con los Los cambios de luz Con los cambios de iluminación Que tiene la cámara Esta tan peor Este Pues el El croma se había afectado ¿Verdad? Está bien La cima del mundo Oh 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 No 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 Me le di la vida A la maldita alpaca Y la alpaca Ni siquiera Ni siquiera Estaba dañada Ok Vámonos A ver Eh Si vamos bien Hacia el suroeste Sigamos hacia el suroeste Si se nos atraviesa Algún No que otro Tipo raro Hay que ir A estar viendo A ver Se le está acabando La La vida A esta Sin ¿Qué? 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 Eh Pues no sé qué pedo Eh Con eso presiono la tecla alt Y se queda así como que medio Bueno vente Vamos a seguir Eh Se le está acabando Se le está acabando La La energía La alpaca Ya nada más tiene una gotita Necesito buscar Aunque sea Una Un charco Cualquiera De agua Al suroeste Al suroeste Acuérdate siempre Pero es que no puedo correr Más rápido ¿Por qué? Porque tengo que Aumentarle Puntos A esta chingadera A ver ¿Tengo puntos? No, no tengo puntos Si me equivoco de botón Vámonos A ver Tororo Torororo Si alguien se pregunta ¿Por qué traigo Una máscara y lentes? Pues bueno La verdad es que mi cara Está muy deforme Soy como El de la película El duende Así tengo la cara Así medio feita Entonces pues por eso Prefiero ponerme máscaras Y así La gente No ve lo horrible Que soy Hemos encontrado A estas cebolletas Y ella ya Una abeja Una bumblebee También le vamos a partir Su madre a la bumblebee Que bueno Una es un Nivel muy grande 6 de experiencia No está nada mal Eh Vamos a matar a esos Ramblings Murió uno Murió el otro Y falta este wey Que me vea Y que me empiece A tirar Ah Esan los Snowbeetals ¿Qué eres? Ay sí Ay sí Con este sí Bien chingona Pero que no salga El ogro Porque Ay Ay Es que el ogro Ay no Es que batallo mucho Con el ogro Órale cabrón Oh oh No me lo maten Oh oh Ya me van a atinar Los golpes No 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 Calmao 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 Pónganse enfrente De A ver Espérate Aquí Me tapo Vengan Hijo de la Oh oh Fuck A ver Esas brujas Ojalá sean buenas No pero no Ven tú Idiota Acércate Oh Sí son buenas No no Me voy a morir No Que no las maten Son para mí Esa experiencia es para mí No son felices No son felices No son felices Pues bueno A la alpaca Siempre siendo De gran ayuda Nada más para estorrar 13 de experiencia Ya con estos dos Voy a subir de nivel Y voy a tener Vamos Se ve una pequeña línea Ahí arriba del programa Porque Está mal acomodado Todo esto fue muy improvisado Fue de último momento Una transmisión Oye no Deje la bomba Siempre me equivoco De botón Que idiota eres Dejen a mi alpaca En paz Se llama Cusco Están partiendo La madre Estas Nivel 6 Y pues bueno Vamos empezando El episodio Muy bien El capítulo Muy bien Así que Vamos a Seguir Subiendo De nivel A ver Vamos para el suroeste ¿Dónde quedaron Estas brujas? No estoy seguro Si eran brujas buenas O eran brujas malas Pero son de esas brujas Que tienen el bastón Ojalá Y sean malas Aunque no creo Porque cuando son malos No pelean contra los animales Que estén En el En el Así en el camino Yo creo que se hacen aliados Y cuando son buenos Empiezan a atacar Ahí a los animales Las alpacas Los gatos Y todo eso Entonces No sé para qué me subí por aquí Si pude haber dado la vuelta Tranquilamente por allá Pero pues me gusta ver Todo desde arriba No Me encanta ver desde arriba Si yo fuera un ave O más bien Si yo tuviera alas Pues los cagaría a todos Cuando me voltearan Muy bien Vamos hacia el suroeste Que es para allá ¿Cuánto nos falta? Oh oh No, entonces ya casi al sur Muy bien Hay que pasar a la Rock of Durotar Y Ah Dios mío Ya sé que es Creo que ese es el del troll ¿No? Entonces voy a Voy a tener que viajar A otro pueblo Pero para viajar A otro pueblo Puta madre Ahorita En estas condiciones En las que estoy A ver Creo que este ya es el final ¿No? El final de la ciudad A ver No estoy seguro No No, no Para nada Este es el pueblo Esta es la ciudad Y después estoy alrededor Saben como otros días La verdad es que este mapa Está enorme Ah Si Creo que este es el troll Así que Oh fuck Iba en un Camino equivocado Madfaka A ver No se ve en el mapa Vamos para allá Pero primero vamos a agarrar agüita Porque este wey Para que me cargue Oh Esto es como un maizote O algo así Uy Fórmula Warn Gold Ring Muy bien Ok Estos weyes Son malos No, son buenos Maldito sea Quería una pelea Ah, quítense No, no me interesa Cuando necesito ayuda Nunca están Ah, amigo mío Ahí ya están Esos tipos Ojalá sean malos Yo creo que sí Son tres No pueden estar Tantos juntos Y ahí está Son goblins Son cuatro Vamos a descontar Y tres Uh No Resulta que también hay un mago Y ese fuego Ay, no Fuck, una mole Ah, bueno Ja, ja No se fue contra mí Uf Ay, ahora que me acuerdo Hay que subirme unos niveles A Dale putos A los dos Me los chingué ¿Dónde está? ¿Cusco? ¿Se murió Cusco? Pues mira Cusco Yo pensaba Muchas cosas buenas De ti, eh Pero al parecer Eres una Brown alpaca Muy fea Si no me puedo subir Porque estás cansado Allá hay un pastor alemán Los pastores alemán Son con los A ver Ay, cabrón ¿Y todo esto? Todo esto era para venderlo Ah, ya estoy Ya lo puedo usar Muy bien Listo Esto no Esto tampoco Ah Pues A ver este 4.8 Y 5.5 No, pues no Ah, este es Poder 1 Bueno, ¿y yo soy qué? Ah Poder 20 Oh, shit Pues bueno Tenía algo que es Poder 45 No, no Es algo que era Poder 20 O algo así Poder 48 Una moleta Vamos a matar a este Shepard Dog Ahí hay unas moles Y aquí está el agua Ya vamos a poder subir A Cusco Cusco No te alejes Por favor Moles a los topos Ah, pinche Cusco Peor Te faltan 13 puntos Para subir de nivel Vamos a matar Ese Piacock Ok, hay un Snoot Beetle Ok, hay otro Snoot Beetle Oh no, creo que son Lemon Beetle Oh, muy bien Y son naranjas Sí quiere decir Que son De Mucha Experience Ah, mafaka Muy bien Cusco Ya vas a subir de nivel Puta madre No la tiene Oh oh ¿Qué tiro? Para un Broke Mira, tus golpes No me hacen nada Cusco ya subió de nivel ¿Dónde está el otro Demon? Estoy quitando Su golpe A ver Un golpe A ver ¿Qué fue lo que me dio Este cabrón? Me dieron algo Ahorita Un segundo Por favor Bueno Hola Estoy en vivo No te puedo atender Gracias Bye Muy bien Vamos a matar A este idiota Estoy en vivo Ay cabrón ¿Se me está poniendo Una chinga Este? Una vez Un segundo Por favor Mande Estoy en vivo Estoy transmitiendo ¿Qué quieres? ¿Qué te importa? Estoy en vivo Wey Te están escuchando Todos Bye Pues bueno Vamos a matar A estos Cleanrunner Después de esa Interrupción Muy bien Alpaca Recupérate la vida Por favor A ver Creo que aquí Algo pasó Muy bien Ya estamos Ya estamos Muy bien Vamos a matar A estos otros Cleanrunners Porque acuérdense Que uno de los Este Puntos Por hacer Este día ¿Qué es eso Que está volando Por ahí Es un murciélago Es un murciélago Uno de los puntos De las cosas Que tenemos que hacer Hoy es subir A nivel 10 Ok Level 10 Porque ya somos Poder 20 No Aquí es nivel 10 Oh Esto es un miniboss Wow A ver que tanto nos da Oye Va a estar difícil Porque si Si no está Este No ¿Quién está ahí? Ay es alguien Que nos está ayudando ¿Es otra alpaca? Ah no Es una alpaca ¿Quién mató entonces? ¿Quién sabe? No sé a quién Habrá matado Así que Ah no ¿What? ¿De dónde salió Ese lizard man? Bueno Lo maté Un momento Voy a matar a Langor De Owen Langor El jugo No 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 lo mates Fuck Voy a tener que esperarme A que salga Cusco Cusco ¿Dónde? No sé ¿De dónde salió? No 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 Pincha alpaca Por tu culpa Idiota Tuve que darle Pinche Te regeneré Estúpida No ames Langor va a estar lleno De vida Otra vez Eres la alpaca Más estúpida No sirve para nada Fuck Por tu culpa ¿Qué? ¿Y tiene un ayudante? Mira pinche Ah no Él los invoca Sí, sí, sí Ya, ya, ya Ah no Hacen nuestros clones Ah ahora entiendo No me acordaba Que existía ¿Quién es? Tenía ese tipo de poder Y afectan demasiado No, 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 no Puta madre Puta madre ¿Por qué? Ah Ya me cansé de ti Maldito azar Te voy a matar Langor ¿Qué? ¿10 de experiencia? Oh mame ¿Quién está molestando? Vamos a ver Pues mira Fue una pérdida de tiempo Porque nada más Me dio 10 de experiencia Esperaba unos 30 O algo así Y no me dio nada Así que vamos a ir En busca de Lo que viene siendo Puta madre Voy a estar enviando Pinchos mensajes Ay Me había confundido Pensé que esa era la mía No, Cusco Todos se parecen Puta madre ¿Por qué le das de pinche healing A él? Si no, le necesita vida Ay 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 Falta bastante Falta bastante Para llegar al boss Yo creo que Vamos a bajarle A donde está el boss Muy bien Uy Hijo Es que son 5 Debo de agarrar De uno por uno Y todos son Oh Alguien les está partiendo Su madre No Lo mataron Esos son rojos Esos son rojos Uf Puta madre Es que es Si juntan todos Y son rojos Y cada uno Quita de que 20 En cada pinche Clechilla Pedorra Ay Ay No entiendo Qué pedo ¿Por qué no se sube? No, no, no Brinca y dispara Brinca y dispara A ver Así que verga No, yo también Mira, mira Si La van a partir la madre Bien No Pinches montoneros No lo puedo creer A ver Vamos a ver Que se están mandando Mensajitos Muy bien A ver ¿Por qué no le siguen disparando A la alpaca Culeros? ¿Para dónde es? Es para el norte Para el norte Y no No es ese No ¿What? Esto es tan enorme ¿O todos están igual? ¿Y un ave más chiquito? Mira a Cusco ¿What? ¿Qué es que es? Muy bien Estamos consiguiendo muchas cosas Pero pues no son para mí O sea No me dan nada para mí Putas No, no, no No vieron duro Porque ya fui ahí Vamos a hacer uno nuevo Un boss nuevo Hay que ir renderizando más el mapa ¿No? No puedo creerlo O sea Me matan Y lo peor del caso Es que se les rellena la vida Y tengo que empezar A chingármelos otra vez Desde un principio Puta madre Hombre Segundo Estoy contestando un mensajito La gente al parecer No entiende Que estoy en pinche en vivo Me molesta Que esté en pinche Hérrea 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 Oh, ché La luz Muy bien A ver si ya dejan de estar Molestando Muy bien Muy bien Seguimos Colpen tantas interrupciones Chinga Digo que me están dando Bastantes cosas Pero ni siquiera Oh my god Mine chocolate bar Mine chocolate bar Chocolate bar Chocolate bar Chocolate bar De menta Hijo de La verdad es que no me acuerdo La verdad es que no me acuerdo No me acuerdo Para qué es el mine chocolate bar Ahí en Scotch Terrier A ver A ver Vamos a buscar Para qué es el mine chocolate bar La verdad es que no me acuerdo Que se está peleando Allá arriba ¿A quién le partieron a su madre? Ah, bueno Elfo Y me dejaste algo Mira Pues lo voy a vender, eh Gracias De hecho era para ti Pero pues no sé por qué No te lo llevaste Idiota Así que gracias Me lo llevo Vamos en busca de más Acción Uy Y eso que no tengo nada Para tomar Vamos a ver Ahora se ve muy vacío Aquí el business A ver Iba a checar Para qué es el Para qué es el El mine chocolate bar Mine chocolate bar Muy bien Y dice que es Ok Plane runners Oh my god Plane runners Ok Están los Bia Cook Y los Plane Runners Espero encontrarme un Plane Runner Por aquí Porque la verdad es que Se me hace mucho mejor Que la alpaca Porque la alpaca Yo creo que ya no está haciendo El daño suficiente A ver Hasta yo estoy de color verde Soy un maldito loco El perro De tantos corajes Que hago Ya estoy verde ¿No? O a lo mejor Es porque me estoy pudriendo A ver Estás viendo El Durotar Forest Y no vamos Al Durotar Forest Vamos a Al otro Durotar GeForce Ya lo hicimos Aunque probablemente Haya cambiado el boss Probablemente sea mejor Más grande Así que Vamos a matar A este Radlish ¿Cómo se llama? Radishling 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 Y se murió ¿Y qué dio? ¿Unos zapatitos? ¿O qué era? Zapatos Algo así Las rodajas Para hacernos nuestros A ver Vamos a ver Que tanta porquería Tenemos en el inventario Porque ya es momento De ir a tirarlo No 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 Y ya creo que Todos estos Pues ya los sabíamos Ya los tenía Bueno Bueno Bastones O algo así Más interesante Algo más fuerte Algo que realmente sirva No 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 Tienen que darme porquería Vamos hacia el noroeste Yo estaba pensando Oh Onion O sea Una cebollete Un cebollete Ahora Estos son rábanos Y este es un cebollete Como en la película En la película En la serie de Gants Un cebollete Muy bien Shinseng Para hacernos estofado De Shinseng No lo necesitamos ¿Por qué? Porque tenemos algo Para recuperar de vida Y viene siendo El poder De la magia Acuática ¿Ese es un Plane Runner? No Ese es un Peacock Que no lo maten Puta madre Pinche brujo Es para su puta madre Es un Es un brujo Hijo de su puto No No mames Y es bueno Es lo que les digo Que los buenos Matan a los enemigos ¿Por qué los matas Idiotas? Son amigos Ay No, no, no No llegamos Pues bueno gente Por favor Denle like Suscríbanse Compartan Si están viendo La retransmisión Diferida en YouTube Y háganse fan Si lo están viendo En vivo En Twitch Procuro hacer Streaming Me dio Un nuevo bastón Ay Me equivoqué Botón A ver Espero que haga más daño A huevo cabrón Vámonos Ay Que la gran Caca Mataste A Cusco A ver Pero creo que no hace No hace tanto daño Yo creo que Cusco Es la alpaca Más perdedora De todo el mundo Al principio Se me caía bien Pero ahorita ya Me está empezando A colmar La paciencia Cusco Por favor Ay Ahora que me acuerdo Tenemos puntos De habilidad Aquí Tenemos dos puntos ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Pues le doy a la estamina Y le doy a la velocidad De Cusco ¿Por qué? Pues porque Para que vaya más rápido Que la verdad es que ahorita No se nota tanto Pero Después Se va a notar Cuando corra A la velocidad De la luz Aparte también Tenemos que llenar Llenar la estamina Para comprarnos Y conseguir El hand glider El deslizador Aéreo De mano O de bolsillo Un cerdo No pues le doy vida Vámonos Cusco Apenas llegamos Al Cedar City Y tenemos que cruzar Al Cedar City No estoy seguro Si Yo creo que debería De vender las cosas Antes de emprender El vuelo Hacia Derek El humano Es Algo poderoso De colorcito Naranja Vamos a ver Donde está A ver Yo creo que todo lo puedo vender En una sola tienda Ábrete Ahí está ¿Qué vale? Ay sí Mira No te había visto Bla 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 Vendemos esto Vendemos esto 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 Me voy a quedar Solo con las cosas Que son mías Pero que son de De un poder más alto Soy ahorita Poder 20 todavía Lo vendemos Porque es más bajo Más bajo Más bajo Más bajo Pues bueno La mayoría de las cosas No son para mí Más bajo Más bajo No Rogue Ranger Rogue Poder 1 Warrior Rogue Ranger 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 Rogue A ver No sé si saben ¿Verdad? Pero yo soy un maje Soy un maje O sea soy un mago Y Deberían de darme cosas de magos No entiendo por qué me tienen que dar cosas de los demás Y estoy jugando solitario Solomán 5000 Ese lo vamos a dejar porque es nivel 45 Poder 45 Me faltan 25 Me faltan 25 para llegar a ese poder Y este es poder 48 También lo voy a guardar Poder 1 No Rogue Y Rogue Y Warrior Y Rogue Y Warrior Y Warrior 8 Pero a ver Yo cuánto tengo Tengo 47 de Silver Y tengo 5 de Copper Rogue Menos Warrior Muy bien Ahora Estas cosas hay que ir a descubrirlas ¿Y este cuánto vale? 2 Mejor me lo llevo Se lo vendo Lo vendo Este ahorita lo hago Este también ahorita lo hago Es una veladorcita Lo vendo Ah No si era Ranger creo Warrior Warrior Y Ranger Estas si hay que ir a descubrirlos Estas cosas se le pueden poner a mi bastón Y creo que me aumentan un poquito más de poder de daño Pero la verdad es que no es mucha la diferencia Cinnamon Oh A ver Hijo de su Lemon Tart es para los Lemon Beals Se me había olvidado por completo Toma Faka Ah shit Bueno aquí este Este tipo Me va a dar Las Recetas Estas que acabo de conseguir Y Vamos a ver Que todo esté Corriendo a la perfección Me parece que si eh Me parece que todo está yendo muy bien Parece que todo se está yendo a la perfección Pues bueno Vamos a ver si nos encontramos un Lemon Beetle ahorita Pero primero vamos a descubrir esto Identify Good Iron Shoulder Armor Identify 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 Y estos son A ver Por donde salgo por aquí Vamos a ver que tenemos Que es esto Pues ya lo tengo Y por allá ya lo tengo Ah es para hacer armaduras Oh 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 Fuck es de Ranger Warrior 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 No A ver Este aquí Hasta nivel 20 eh 12 y 7.6 Válgame Vamos a hacerlo Que necesito Que necesito para hacerlo Y dice Good Iron Shoulder No Wood Cube ¿Por qué no se quita esto? Necesito 16 Wood Cubs Y esos Los tengo que sacar De Creo que esos no se pueden comprar Entonces vamos a ir a buscar un arbusto Para hacernos ese Pues ese bastón ¿No? Coli Coli Aquí debe de haber algún Bush Ok Ah shit Uy Creo que ya cambiaron ¿No? Ah no Si es para allá Al norte Hacia allá Bueno Vamos a dejar que se ve así Por mientras Yo creo que No vamos a perder más el tiempo Vamos a seguirle Sarona ¿Qué tal Sarona? La humana Hanman El humano Un coli Un Una oveja Un gato Allá Ah no Es un terril Ese que es un cerdo Y un sheep Ah este es el Este es el distrito De los De las mascotas Aquí es en donde puedes conseguir Las mascotas Sin necesidad de ir a buscar una Ese güey creo que es malo No es bueno A ver ¿Por qué no lo matas? A ver Mátalo 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 güey Mira que chingón Pues aquí en la ciudad No puedes hacer desmadre ¿Verdad? Te parten tu madre Muy bien Vamos a seguirle aquí Con este Vamos a encontrar Un Lemon Bark Un Lemon Bark Un Lemon Beetle Confundí con un Bark Beetle Un Bark Beetle También me gustaría tener Un Plane Runners Un Plane Runner O un Lemon Beetle O un Lemon Beetle Sería bien tener De mascota Vamos a matar a todas estas vacas Que probablemente también Me den comida Para Para alguna mascota La mayoría de los animales Bien Cusco Son buenos O sea ¿Qué? ¿Qué dice Tal? Que los voy a gritar Desde acá Ok ¿Cómo están? Esos son lobos Vamos a estar los lobos Los lobos siempre dan Mucha experiencia Y les recuerdo Que uno de los De las cosas Que hay que hacer En este Episódio En este capítulo En esto que estoy haciendo En esta transmisión Es Voy a llegar A nivel 10 Y Ahí Aquí No Aquí Pues sigo siendo A nivel 20 Entonces Pues estas Wolves Wolves Más bien Wolves Esos Wolves Es No eran tan Tan pesaditos Como debía pensar Pero pues bueno La experiencia Siempre es buena En cualquiera De los Casos Si podemos Arbustos Acuérdense Que hay que destruirlos A ver Estos son malos Porque son varios Ojalá Porque necesito Experiencia Y necesito Que me suelten A ver No son buenos Oye Oye Pues ahora El keyboard Como que está Un poquito Solo ¿No? Necesitaría Ir al Duro Tock Force Para ir A sacar Más Experiencia Pero Me dan Uno Experiencia La mayoría De los De los No lejos No lejos El duro Tock Force Usando Tres Experiencia Eso ¿Qué es? Ojalá Hice un Miniboss Parece que es Un Scotch Terry No No es Boss Es que se ve Muy grande Oh Si es Un Miniboss Hola ¿Cómo estás Scotch Terry? ¿Qué te pareció Ese golpecito Antes de que te Alentaras Tu poder Del giro Maniático Mientras Él también Me está Cagando ¿Por qué? Está Alentándose Los golpes Críticos Y esos Golpes Críticos Son los Que me Quitan Tu Es Vida Pero Mientras Yo Esté Aquí Haciendo La Milita No Me va a Ser Lo Es Más Eso Si me Está Haciendo Daño Huye Como el Gran Idiota Y Marica Que Eres Corre 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 Uy En Voy a llenar La Stamina Muy bien Ah si También te avientas Un poder De trompo Oh Shet Se va de lado Se va de lado El Scotch Terrain Oye Pues estos Minigoces Si me gustan Lo que no me gusta Es que No me gusta La experiencia Tengo que morir Stamina Ay Hombre Chico Tengo que Oh 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 What the F No Donde quedo Mi 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 En serio Odio 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 Ese es un Plane Runner No Ese es un Peacock Fuck Ese es la alpaca Más estúpida Todo el mundo Idiota Me mataron Por tu culpa Creo que era aquí No estoy seguro Ese es un enano También avienta poderes También es un enano No puedo creerlo Perdí Lo que le Gané A ese Scotch Terrier Por culpa De esos imbéciles Que llegaron Oportunistas A matarme No puedo creer Muy bien Una gallinita Pues no me están dando nada Ahí están esos hijos De la gran Acá creo que no son ellos Pues sí Sí Son ellos Así es Son ellos Somos undead Y el que me va a todos No No es cierto Nos mueren Porque Porque uno era mago Y Y este no se parece El lugar en donde Maté a ese Maldita sea Pues ni modo Lo perdí Mira un rojo Ay es rojo O sea que va a dar Una Buena recompensa Una posible experiencia No sea tan No sea tan No sé si es que yo ya Me estoy empezando A ser pesadito Ojalá ellos sean malos Sí 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 Está desalado No sé si es que se dijo De la gran Acá Muere Ay ay Pues bueno Ni modo Vamos a seguir A buscar el El Mijos No sé No sé La verdad Hasta donde me dejarían No lo chequeen el mapa Acuérdense que necesitamos Pues porque aquí también Se pueden craftear cosas Esos Esos pergaminos Que salen Se utilizan para craftear cosas Y eso es como Una receta De crafteo Entonces Yo necesito troncos Para hacer Un Un Nuevo Gastón Si me das daño Bien 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 Compadre ¿Quieres competir contra mí? ¿En serio? No hombre Mijo Mira Siguen dándome cosas Que no son para mí Y de verdad Odio eso Pero bueno Al menos Los puedo vender No eh No se ve Que haya quedado Algo por ahí Pues no son tan fuertes A ver si ya subes De nivel Alpaca Ya se hace un poquito Más de daño A ver si llegas A alcanzarme Cuando llega Ahora se dice Que necesitamos Los tronquitos Necesitaba Veinte Dieciséis No estoy seguro Hay un ogro Vamos a montar al ogro Puta madre O sea Se tiene un poder En el frente A los tres Papá A los tres Que la potencia La fuerza Que tengo El ímpetu Ese es un plane runner Vamos a ir por uno Poder veinticuatro Ya mero Ya mero Soy veinte Ah pero No Pues no me sirve Este es super A ver Es blanco Y el otro Si tengo uno que sea Chingón Chingón para podérmelo quedar Si no Ese es azul Matamos al blanco Y nos hacemos Con el azul Ok Perfecto Ahora Ah Era este Decía What Muy bien ¿Dónde estás Plane runner No vas a querer Putear Cómetelo What ¿Pero qué? ¿Por qué no lo quisieron? ¿Ahora qué voy a hacer? Pues lo perdí A ver Vamos a ver Vamos a ver Si se vuelven Volven a salir Más plane runners Es que se me hace Que lo quité Al momento De ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos a ver ¿Dónde está ese hijo De la gran Hola Si te he perdido Dame un bastón ¿No? ¡Mata madre! Aparte de perdedores No dan nada Vamos a sacar A mi Icolan forest Oh 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 Eso quiere decir Que aquí también Hay un boss Pero todavía no lo puedo Porque probablemente Es más fuerte Que yo Que se le rellena La vida Cuida Cuida Vamos a ver Si encontramos Algún otro Plain runner Por ahí Arbustos Acuérdense Que los arbustos O sea No me dio nada Me dio una Puta fibra O sea Eso que es Mavi Que hace ataques A distancia Y aquel wey Se quedó solo No sé Para dónde se fue Entregan Cosas Que no necesito Ah Es que ya estamos En el forest Ok Nada más era uno O eran dos ¿No? Bueno Ah Yo creo que voy a evitar El forest Este Porque O más bien Si está el boss Pero no sé Si es porque Sea más grande Más fuerte que yo Si no Que realmente No le tocan La experiencia También Oh 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 Serial bar Creo que ese es Para el fíaco No estoy seguro Necesitamos un Plain runner ¿Eh? No sé Es un rogue Abejas Esos son Guardianes Más bien Insecto Guardian Son rojos ¿Cuál quiere decir Que son fuertes? Y no sé Por qué siempre Presiono el botón No la costumbre De los FPS Ja 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 Ay ya Para poner la primera arma ¿No? Siempre es el número uno Entonces Oh shit Están fuertes Subimos de nivel Los dos Dale Paquita Paquita Lo del barrio No Aquí Muy bien Tenemos dos puntos A A ver Yo creo que los dos Ahí No Los dos Ahí uno y uno Muy bien Listo No se nota Tanta la diferencia En la velocidad Pero pues Supuestamente Es más fuerte Y más fuerte Obviamente Estos son Bark Beatles Bark Beatles También son fuertes Ojalá Sí Estoy quitando Muy poquita vida Ese sí Es fuerte S Esos también son fuertes Y son Difíciles De matar Es muy, muy difícil ¡Uah! Madre mabafaka Falta uno y yo digo que vamos a intentar Aventarnos ese Skull boom A ver que tan fuerte es A ver si lo podemos vencer Es un nivel 24 Pero pues la cosa esta Que era el nivel 24 que tenía No sé qué era Son unos zapatos, son unos shoulders No estoy seguro Es un miniboss, ¿no? No, 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 no ¡Uah! Fuck No, no, no No le hago nada ¡Vámonos! Moros Moros Ojalá que sean buenos Para que me ayuden a matarlo Si no se me van a juntar Todos también Y me van a querer matar Ahí son buenos Nadie se cansó el Skull boom Vamos a darnos vida ¡No, no, 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 no! Idiota Te crees muy fuerte, cabrón Ay, vamos al revés Avísenme Vamos a ver Vamos a matar a esas cebolletas Oh, ¿qué son? Ah, no, esos son Son maíces Oh Nos faltan tres niveles Para llegar al nivel 10 Sí, al nivel 10 Ay ¿Ya viste? O sea, tenemos que pelear contra estos Tú, maldita alpaca ¡Ugh! ¡Perfecto! Salted Caramel Yo creo que ese es para los camellos No, estoy seguro Pues ya tengo bastantitos, eh Yo creo que sería bueno Ir en busca de las mascotas Estas Me gusta el Lemon Pero Hasta ahorita no he encontrado ¡Oh, my God! Me iba a mazón Pero pues Ah, creo que traigo otro Y este Yellow Jelly Estos son para los slimes Que Me costaron bastante Bastante encontrarlos Zero Bar Es gracias para el Peacock Y maté ahorita uno A ver Hay que ver el mapa Porque parece que ya voy súper lejos Lo que siempre digo Es que siempre, siempre Me la he pasado Ando vueltas Hola No, no te voy a hacer caso Yo no hago amigos Un Squirrel Sígueme Idiota Ayúdame a matarla Bueno, no he ganado tan fuerte Eres un Warrior Deberías de quedártela Pero pues como eres un idiota Y no agarras nada Pues me lo llevo Ja, ja, ja Me retiro Muchas gracias por tu ayuda La verdad es que no la necesitaba Necesitaba Pero pues bueno Vamos a buscar un Plain Runner O un Peacock O un Lemon Beetle Que ahorita no sé por qué No está saliendo ninguno de esos Esos son brujos Les quiero enfrentar Porque siempre sus bastones Tienen un poder Que es demasiado OP Y nunca he sabido Cómo hacer ese poder Avientan como un láser Que Pues te quita la mayoría de la vida Sería un 70% De vida que te quita Y eso es demasiado OP Para un poder de un bastón Y aparte son 3 Y los 3 te disparan Pues no O a ver Serial Bar ¿Será para el El Crow? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿No? ¿Agarraste el de menta Pinche indigente? ¿No? ¿Lo estoy dando? ¿Qué traigo en la mano? Sí, parece que sí No, no es para él Para los buses Una Tupsy Pop Este vainilla Es para la alpaca amarilla El Apple Ring No me acuerdo ¿Para qué es? Creo que es para las tortugas Cinnamon Roll No me acuerdo No me acuerdo A ver Esos gnomos Esos Spike Creatures Ah, son buenos Así que iban a ser malos Están matando a Lugu ¿O quién mataron? No sé Ah, ahí hay unos Guardian No sé qué Están matando a las cebollas Pues no dieron nada, ¿eh? Yo nada más vine para lootear Jejeje Tores contra dos Bueno, no, no No es uno Que se me ha ido No dio nada Y mira Así serían amigos Grandes Que te he hecho De cierta experiencia Y uno que me va a tardar Bastante En Ser nivel 10 Estoy preparando La lampareta Y nunca me doy cuenta A ver Estoy perdiendo otra vez No quiero ir por allá Vamos a darle la vuelta A esta gran roca Que está aquí atravesada Bueno, aquí hay otro Insect Guardian Son dos Y si me matan Pues ahí está el Cosa que no creo Poner Un anillo de poder Y es 53 Y yo creo que el anillo de poder Que tengo es un Mejor que ese Bueno, ya estamos llegando Con el boss Espero subir a nivel 10 Después de matar al boss La verdad es que no te dan Tantos puntos Te dan unos 30 50 puntos Los que te dan ¡No! ¡No! A ver Estoy Aquí Vámonos Me confundo De botones Vamos a ver No hay nadie Ahí hay otra alpaca Hay un tipo que va solo Ahí hay vacas Necesito muchísima experiencia ¡Oh! Bueno Cuatro experiencias No son nada más ¿Cuántos de tres veces? ¿Pero si no se ve la mitad? Sí, exactamente Uno me dio tres Y el otro me dio cinco Entonces fueron cuatro por tres Doce Esas son ovejas No creo que sean muy fuertes Pero pues bueno Vamos a ver Ah, son conejos No, no, no No van a haber tanta experiencia Ahí están Insectos Insectos Guardianes Vamos a movernos Tentito A acomodarnos Porque A ver Uy, uy, uy ¿Eh? Yo creo que de dos en dos De uno Aquel es naranja Vamos a chingárnoslo Nada más porque es naranja Va, estos tres Va, estos tres Están poniendo rudo Ah, roba Motherfucker Run No Uf, que no me de otro igual ¿Qué? No tiro nada Bueno Bueno Faltan esos dos Vamos casi igual, eh Nada más que yo soy nivel seis Y Cusco es nivel cinco A ver Cusco Dungeon Y estos Dungeon Y estos Dungeon suelen ser fáciles Ahí están Estos on-depth La verdad es que ya los voy a empezar a odiar Porque por su culpa Perdí lo que tenía en ese mini boss Estos no son tan fuertes Son de color así Yo creo que para ellos Yo ya soy color No voy a decir Pero suele ser como Un nivel dos o tres Bueno No encontré mi Mi Lemon Beetle Ni mi Pero ya Es una piedra Arbustos deben morir Pero no me dan No me dan los Después de los arbustos Hay que ir a la cerradera Ah, muy bien Aquí hay más insectos guardianes Dice Derrota al mandamás De las No sé dónde Esto está fuertecito Vamos a subir de nivel Con estos No Va a ser un poquito En las ruinas de Varda Varda Algo así Dice Pues yo digo Que lo que llegamos Con el Con el mandamás Con el jefe De jefe Con el presidente Este Si alcanzamos a hacer Nivel 8 Varda Varda Dice Derrota Al Jefe De las ruinas De Varda Es bueno Jefe de las ruinas De Varda Llegó tu hora Madre Varda Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a subir Muy bien A nivel Listo Estoy lleno Ahora sí Algún otro Para matar Algún otro Para conseguir Más experiencia No Nadie Puede ser ya Nivel 8 Eh Y esto Oh Siguen siendo Las ruinas Ruinas De Vardara Son zombies Probablemente Voy a Haber Undeads Ahí hay Un vampiro Son Goals Ahora Vamos a usar Los zombies Oh Hola Bitch Come on Bitch Hola Te querés Igual que yo Pues no Idiota Yo soy más fuerte A veces me desaparezco Muy bien 8.2 A ver No estoy No sé Si Yo creo que no traigo Nada Entonces Este me lo pongo Eso no Este anillo Es poder 53 Si pero pues Todavía no soy Poder 53 Esos son Para mi Poder 24 Pues no es mucho mejor El que tengo Aunque tenía regeneración Pero no No importa Vamos a Seguir aquí Pero vamos a prender La lamparita A ver ¿Quién es ahí por ahí Todavía? Están ellos Aquí Aquí Pagan paz ¿Quién más? Ahí están Aquí Por allá Pues esperemos Que En el Transcurso De Lo que viene Siendo El terminar Este dungeon O estas Ruinas De De Vardara Llegamos a ser Nivel 10 E incluso También A matar Al Al Boss Ay 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 Pues es que La cámara No Mucho Subimos De nivel Uh ¿Un lobo? Bueno Uh Bueno Es como Un hombre Lobo Entonces Probablemente Aquí Vaya Un 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 ¿Cuánto? Me dio Tres de Experiencia Tres de Experiencia Ese Lobo No puedo Creer Tengo Dos puntos Los cuales Los voy a Utilizar Para Este Y ya En el Próximo Voy a Tener Protección Así que No Ahí están Esos tipos No lo habían Visto No sé No estoy Paseando Yo aquí Con una Lámpara Y esos Tipos Siguen Ahí Platicando Pues sí Son unos No muertos Oye Oh Que han De ser De Puntitos Están Dando Puras Cosas Que no Son Para Mí Denme Cosas Que sean Para Mí Y Que sean Chingonas Por favor A ver Aquí hay gente O qué Es eso Sí 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 A ver Uno va Es que siempre ponen muchos caminos Es como un laberinto entonces Hay que cumplir con el cometido Ojalá ya no esté tan lejos A ver un segundo porque me estoy quedando sin batería aquí en donde estoy monitoreando la transmisión así que un segundo por favor ¡Listo! Seguimos What? Listo A ver Muy bien Creo que ya Que ya ha salido aquí esto Ya estamos ¡Ay, ay, 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 ay! Rangers Antes de Vamos a monitorar esto ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ahora sí se ve, eh! Ahora sí te ves, muchacho Y te ves bien extraño y raro Pues bueno Vamos a seguirle Porque se hace tarde Así que Ni siquiera sé en dónde estoy Ni siquiera sé para dónde voy Hay que regresarnos Yo creo que ya vamos a llegar A pelear con el boss Se me hace muy rápido No creo que sea por aquí, eh A ver, ¿por dónde entré? Es por acá ¿Qué hay? Monedas ¿Era una moneda de oro? No, 37 copias ¿What? Mira Fíjate que nunca checo aquí estas cosas Porque siempre sale que no hay nada Y ahora resulta que sí hay en ese Válgame Bueno, pues ya da igual A ver Bueno, el camino es para allá Esos son zombies Y para allá Creo que no hay nada No mames Putus No tengo vida ¿Y dónde está la alpaca esta tonta? Aquí, aquí, aquí Ándale, así me gusta ¡Oh, sí! Destruimos a todos, motherfucker ¡Uh! Tengo un pastelito Me dieron un pastelito de chocolate Creo que ese es para el racón Chocolate cake No, estoy seguro Vamos a seguirle Aquí Salieron unos Espero que no es Espero bien llegar con el boss Es un nivel 8 A ver, estos güeyes que Hacen de los que no es Desde lejos Tenemos que tenerlos de chingados Porque tenemos que Las que chingan Porque así como yo Pues atacan desde lejos Y pues son más peligrosos ¿Qué dice? No dice nada ¡Oh! ¡Ope! ¡What! ¿Aquí qué hay? ¡Ahí está un cubo de colores! Esos cubos son para ponerlos en mi bastón A ver Aquel es mago ¡Espira una chinga! ¡Ha que escucha al vacá! ¡Oh, oh! ¡Banette! ¿Qué estás intentando hacer? A ver, ¿qué es lo que es mago? No Ah, sí Bájate ¿Y aquí qué? ¡Oh! ¡Mango Juice! Y este creo que es para el... ¿Mosca? O sea, es que hay tantas mascotas ¡Oh my God! ¡Oh my God! Ese bastón Es para mí Muy bien ¿Y ahora? ¿Era este? Sí Sí, es el mejor Muy bien, este creo que es... No Ahora vamos a esperar Amigo mío Probablemente se le tiene la retenección del mana, ¿no? ¡Uh! Ah, bueno, pues ahí está el boss Hemos llegado Vamos a matar a estos zombies que están aquí Espero que ese boss no sea el tipo de boss que enroja más En ese sentido, ¿no? La mayoría de los bosses hacen eso ¿Voces? Bueno ¿Algún otro que haya salido por ahí? Se ve Pues vamos a darle ya Mirla se llama Mirla la no muerta Mirla la no muerta Mucho gusto Yo soy Adriano, tío ¡Uh! No, 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 no Es un mago Es una magicia No dile No, no, no Compá ¿Qué? ¿Lo mató? Andile, güey No, no, no ¡Uh! ¡Fuck it! ¡No! Acércate, maldito ¿Hay que matarlo? ¿Hay que matarlo? ¿Hay que matarlo? ¡No! ¡No haga sus poderes estos de extraños! Muy bien ¿Cómo es que me espinas? Y me estoy yendo para un lado ¡Ah! Voy a retorar ahí Y eso está muy bien Bueno, cuando se protege Creo que ¡Uh! ¡No! 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 Esto se iba a partir la madre No, no, no ¡Me gana! ¡No puedo trivirlo! ¡No, no! ¡Está tomando vida! ¡No! ¡Vamos a morir! ¡Me está tomando! ¡Aguanta nada! ¡Vamos a morir! ¡Woo! ¡Aaah! ¡Aaah! Me dio el bastón del poder ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¿Esto qué es esto que es esto que es ¿Qué agarré? Scratch line shoulder armor Plus 10 Creo que eso es para mí Aquí debe de haber otras Otras este... Para allá Debe de haber otros Cuartillos Otras habitaciones Otros rooms A ver A ver A ver Tener un poquito más de estrecha Vamos a ver ¿Qué es lo que hay en el estado? ¡Uy! ¡Este es lo que hay en el estado! ¡Me agrada! ¡Perfecto! Últimos dos De las ruinas de Farsara Yo creo que estos serán Los últimos dos Vamos a examinar No hay nada No puedo agarrar eso Agarramos esto Y Hemos llegado Al final De Esta dungeon Pues bueno gente Si les gustó el video Denle like Suscríbanse Y compartan Si lo están viendo En YouTube Y si están en Twitch Háganse fan Compartan Y sigan viendo Todas mis transmisiones Recuerden que Estoy intentando Hacer transmisiones A diario Espero en verdad Les haya gustado Y pues ya saben Abraham Field Sigue aquí Para más Rato Espero les haya gustado La transmisión de hoy No llegamos a ser Nivel 10 Pero Pues matamos Al boss Al boss De las Catacumbas O de las Ruinas De Bardara Estas ruinas Impresionantes Imponentes La verdad es que Se me hizo muy chiquito El dungeon Este se me hizo muy chiquito Pero Pues bueno Lo terminamos Gente Espero que les haya gustado El video Denle like Suscríbanse Compartan Y háganse fan En Twitch Nos veremos Muy pronto Y hasta la próxima Adiós muchachos Besito en el yo-yo Copo para ustedes